buen día hoy les vamos a presentar un corto de vídeo de las maravillas que dios hace acá en estos cerros hoy prácticamente estoy aquí enfrente de este cerro cerro azul aquí está en mero enfrente esa terquedad mi hermano esa pasión lo que nos hace estar aquí no importa que no nos llevemos nada a casa de casa de cacería pero hay que llevar todo el tiempo bien presente esa ecuación de tercer grado que la dictan mucho en harvard que a su letra dice pasión por terquedad más disciplina igual a beneficio físico mi hermano pues ahí les había comentado en otro vídeo que no importa que no nos llevemos nada a casa pero sí lo que está garantizado es una gran satisfacción física mental y espiritual porque acá dejamos todo mi hermano acá se quedan todas las frustraciones todos esos problemas todas esas tensiones las preocupaciones que carga uno día con día como el pípila acá mi hermano aquí se dejan en esta paz esa tranquilidad que se ve aquí hoy prácticamente aquí nos encontramos en la encinera y la maravilla que hace Dios ahorita pues no han salido nada por ahí de guilotas pero que importa lo importante es que nos estamos ejercitando muy bien con esta paz que sentimos aquí ese aire puro que se respira y esa tranquilidad que se percibe aquí mi hermano enfrente de este cerro cerro azul contémplenlo